Se tiene que hacer investigación, que no es peoraje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No, artículo 19. Artículo 19. Red por los… Sí. La R3D. Sí, sí, sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad.